Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal, acaba de haber colaboración con el libro de la selva, película original de Disney con Fall Guys, así que el disfraz de Mowgli del 3 al 6 de septiembre disponible en la tienda, Shurkan del 7 al 9 de septiembre y Baloo el mejor de todos del 10 al 12 de septiembre, al igual que acaba de salir desafíos para obtener totalmente gratis al rey Louie, tanto banners como bailes y de todo un poco, así que de momento ya está disponible el buen Mowgli, así que simplemente vamos a comprarlo por 11.000 monedas la parte de arriba y otras 11.000 monedas la parte de abajo, así que lo puedes ir a obtener ahorita gente, dejen como siempre sus likes y nos vemos en la siguiente, adiós